la pintura titulada la habitación azul del creador pablo picasso fechada en 1901 ha dado pie a severas investigaciones por el gran misterio que guarda y es que la obra que representa la estancia de una mujer en una emblemática habitación azul con un fondo representado con una ventana que da paso a la luz una alfombra multicolor juntos esconden un enigmático retrato gracias al uso de rayos infrarrojos los investigadores han podido desentrañar la imagen guardada detrás de esa pintura el retrato de este hombre había sido descubierto por primera vez en 1954 sin embargo no con la misma claridad el misterioso hombre vestido de traje llevando consigo tres anillos sigue siendo hasta hoy en día objeto de estudio ya que se desconoce su verdadera identidad será tal vez el retrato en pintura de algún conocido de pablo picasso o simplemente un producto más de su imaginación pero no es de extrañarse encontrar pinturas ocultas ya que por motivos económicos o por escasez de material los autores se veían obligados a reutilizar sus propios lienzos hay quienes incluso utilizaban cuadros de otros autores comprados en ferias de manera económica sobre todo para minorar sus gastos cabe añadir que este caso no es el primero que se presenta numerosas pinturas ocultan retratos enigmáticos que en algunos casos se desconoce la identidad hasta el momento por lo pronto los investigadores centran su atención en investigar y desentrañar la verdadera identidad en el rostro oculto de la pintura la habitación azul esto es el mundo de cabeza buenas noches de la pintura la habitación azul esto es el mundo de cabeza y desentrañar la habitación azul esto es el mundo de cabeza y desentrañar la habitación azul esto es el mundo de cabeza CC por Antarctica Films Argentina